Es una jornada muy especial para nuestro gobierno, la que vivimos en la mañana de hoy. Quiero agradecer al numeroso público que ha asistido a este evento, no solamente a la gente de las varillas, a la gente de nuestro equipo, a nuestro párroco, a la familia Saluso, que son nuestros principales protagonistas en el día de hoy. A la gente que durante años, como Pirucho Foco, acompañó a don Tito y a don Félix Saluso en todo esto que fue la pasión por los caballos. Entonces, realmente vemos también, además de la familia, a los amigos, a la gente que hoy nos visita desde distintos lugares del país. No me quiero olvidar de su hermano. Oeste porque, según me decían recién, tiene más de 90. Yo no voy a decir justo la edad, seguramente le van a preguntar, pero realmente yo quedé asombrado porque no aparenta, la verdad, la edad que tiene y que hoy nos esté acompañando es realmente un honor para todos nosotros y es un canto a la vida que hoy una persona de esta edad nos esté acompañando en este acto tan importante. También, bueno, los familiares de Orestes, su hijo, todos los que están presentes. Nosotros siempre lo decimos, muchísimas veces cuando transitamos por la gestión, no solamente lugares de la provincia de Córdoba, sino a veces también otros lugares de la geografía provincial y nacional, nos conocen muchos por alguna fábrica, metalmecánica, muchas veces con el nombre de alguien que ya no es el propietario y segundo nos mencionan por Saluz y nos dicen por la jineteada, por la capital de la jineteada aquí en Las Varillas. Y eso tiene que sentirnos orgullosos los varillenses. Entonces, lo menos que podemos hacer como gobierno es colaborar, colaborar, estar presente en estos eventos. Yo recién lo decía a un medio de comunicación, vamos a estar presente mañana, como todos los años, en el izamiento de la bandera, en las actividades protocolares que se desarrollan con motivo de esta fiesta. Que este año tiene un sentido especial, porque la tropilla cumple 80 años. Entonces, que la tropilla del relincho cumpla 80 años le da un sentido especial. Cuando empezamos algunas acciones tendientes a fortalecer los vínculos y tratar de ayudar a que esta fiesta tenga un sentido especial y que tenga realmente el realce que se merece. Y más en este marco y en este año tan particular, bueno, nos dimos cuenta que no había ninguna calle que llevara el nombre de esta persona que, como lo decía recién la locutora, don Tucho, 80 años atrás, empezara con esto de la tropilla. Y es por eso que, bueno, se tomó la decisión y avanzó. Quiero agradecer al Consejo Liberante, porque realmente llevó adelante también esta iniciativa que nosotros le propusimos desde el Ejecutivo. Y hoy, esta calle, la que pasa justo al frente de este predio, lleva el nombre de don Tucho. En muy pocos minutos vamos a descubrir este cartel y también tenemos uno al ingreso de ahí, de lo que es la calle Independencia. Quizás mucha gente que no es de la ciudad, a lo mejor no lo saben, pero las varillas tienen la particularidad, como la tiene Córdoba también, que se divide en cuadrantes. Y este eje de la calle Independencia, continuación por San Martín, marca el cero para el nacimiento de las calles. Por eso van a encontrar el cero hasta el 100 aquí, y acá nos vamos a encontrar del 100 al 200. Es por eso que estamos ubicados ya oficialmente en la calle Pucho Saluso al 100, justo al ingreso de lo que es el predio de la jineteada. Así que, bueno, felicitaciones a todos por asistir, porque creo que es un sentido homenaje a esta persona que nos ha dejado también sentados a los varillenses a lo largo de su vida, y que, bueno, hoy le estamos rindiendo un justo homenaje. A su familia, que, bueno, nosotros les deseamos que tengan todo el éxito mañana en la fiesta. El tiempo esta vez nos ha acompañado, y, bueno, seguramente vamos a tener una fiesta espectacular. Uno ya ve el marco, cuando va llegando al predio, está viendo lo que va a ser mañana, y ya lo que va a ser en el día de hoy, en la previa a la fiesta, con las actividades que tienen programadas. Así que, bueno, decirles gracias, gracias a todos por habernos hecho partícipe de este emotivo homenaje, de este reconocimiento, a los hijos, al hermano, bueno, a toda la familia, a los nietos, todos, todos los que, bisnietos también, todos los que ya hacen de esto una tradición, porque cuando uno viene a la jineteada, ve las distintas generaciones participando de la fiesta. Y por eso, felicitarlos porque han sentido lo que sintió Don Tucho, el amor a la tradición, y lo han seguido. Y por eso, todos los años, vemos que la tradición y las costumbres están presentes aquí en las varillas. Así que, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al señor Intendente Daniel Echo Carelo. Y bueno, llegó el momento tan esperado, tan importante. Vamos a continuar precisamente ahora, con el descubrimiento del cartel que dejará oficialmente inaugurada la calle Alberto Félix Saluso.